Salí en moto con las nejas en busca de gatas No hay que roncar porque olemos a plata Pasa la chimba, de eso se trata Mi combo está bendecido porque ya no hay ratas Todo lo maleante, haciendo Willy Las motores de colores como el pelo de Billy Tú es original, mami, tú es de panini Nos llevamos a las más lindas como Krilin Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Ejo, ejo, donde están los gatos que les gusta el maleanteo El fumeteo, el sobeteo Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Ejo, ejo, donde están los gatos que les gusta el maleanteo El fumeteo, el sobeteo Ya brillábamos desde que estábamos abajo Nos pusimos pa' la vuelta y nos volvimos cuajos Si ellas no dan perreo, nosotros damos fajo Las manos a la pared y la cara pa' abajo A toda mi gata se le marca el distro Pegadito y en lo oscuro se pasa más rico Paré en marquesina como en Puerto Rico Si yo fuera droga serían drogadictos Las nejas buscando satas Perreando la disco se estalla No es sicaria pero me mata Que calibre el de esa Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Ejo, ejo, donde están los gatos que les gusta el maleanteo El fumeteo, el sobeteo Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Ejo, ejo, donde están los gatos que les gusta el maleanteo El fumeteo, el sobeteo Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Wow Donde están los gatos que les gusta el fumeteo El sobeteo, el brilloteo Ey